Y su palabra respira, se mueve la mano de Dios Y su palabra respira, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con poder, con poder Con poder, con poder Se está moviendo, se mueve a ti Se está moviendo, se mueve a ti Amén 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 ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!